Último recorrido Nuestro reparto es burgués pero no en extremo. Las fachadas de las casas son uniformes, están pintadas parejo, incluyo mi casa, por dentro en la imperceptibilidad donde las cosas tiemblan, necesitada de una buena capa de embellecimiento. Salgam, sin embargo, Salgam, es la estación violeta de las acacias en flor, en cada jardín de cada casa una acacia en flor, limoneros en flor, el de mi casa relumbra amarillo, está frutecido, buenas piezas, amarilla, los limones, y más, sus sombras temblando a la entrada de casa, dos macetas, ácidos geramios en flor, luego abriré de un tajo un limón, desbarajuste de hormigas y sombras ácidas los pétalos del geramio. Una casa, otra casa, y la ley de la madre en todas las casas, a cada caso en su caso, esa ley. Me voy, aquí la vida se ha vuelto intolerable, y eso es cosa mía, intolerable lo sé, será en cualquier parte, solo que no tolero que sea intolerable aquí, en mi casa. Y prendo fuego todo, arde, vámonos ya a la quema de nuestras cosas, sombras y fachadas, que es la estación violeta, donde está la azor, donde está la fuente del agua, y donde el contorno rojizo del pájaro que estuvo en el aire, sostenido, y ahora tiembla en la quema del agua. Ascuas las telas, un delantal liso de percal con un ribete dorado rescolvo, y la mampostería, fuente impermanente de durabilidad, se ha ennegrecido. Ahora caigo yo, fueron ácidas mis pequeñas virtudes, no me pude zafar de la ley que no se ausenta, la ley que todo lo sostiene, la muerte la sostiene, y yo voy del vaivén a la fija euforia petrificada, yo hoy, a mi caso extremo, paso la vista a pie, de un reparto a otro de fachada, en fachada no se prolonga el punto de la estación violeta. The Final Journey We live in a more or less middle-class neighborhood, uniformed housefronts painted, the same, my own included, within, in the hidden space where things tremble, could use some sprucing up. Let's go outside anyway, let's go outside. It's the violet season of acacias in bloom, an acacia in bloom in each garden of each house, the lemon tree in bloom, mine resplendent yellow bearing fruit, perfect lemons and shadows of two pots of sour geraniums in bloom tremble at the front door. I'll slice a lemon later, a scattering of ants and sour shadows, the geraniums petals. One house and the next, in all the houses the law of the mother, this law in every case. I'm leaving. Life here has become intolerable to me, intolerable anywhere, of course, but I won't tolerate the intolerable in my house. I set it ablaze, everything in flames. Let's proceed to the burning of our things, shadows and housefront, that is this violet season. Where is the honk? Where the fountain? And where the ruddy outline of the bird that floating rode the air and shivers now in flaming water. Cloth becomes burning coars, a simple apron trimmed with gold becomes embers, and the masonry and permanent fountain of durability has blackened. I fall now. My little virtues were sour. I couldn't evade the law that never leaves, that death sustains everything. And I journey from coming and going to a fixed, stony euphoria. I journey to the edge. I cast my eyes in passing from neighborhood to neighborhood, from housefront to housefront. The moment of this violet season I have acted, I care only каж I care about訂閱, words, 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 verdad. Nieve no es una palabra que me interese, no me interesa pasar frío y la nieve, quiero decir, la nieve lírica ya está muy vista. Y ahí, una palabra de menos, por la n habrá otras más, muchas. Navá es una palabra exótica, no habrá la menor oportunidad de utilizarla, sonora, palabra, mas sobran palabras sonoras, podemos descartarla. ¿Qué queda? La imagen pasajera, de cualquier palabra, a falta de imagen, queda un concepto, retosa en la cabeza, se deshace. La pura verdad no me interesa nada de la palabra nada, las abstracciones me resbalan, tibio, tibio las abstracciones. Yo quiero ver y tocar, sobre todo, yo quiero oler el olor de la palabra al forfón, madre mía, cuántas combinaciones. Aspas en rotación las palabras, veleta rota en sílabas cualquier palabra. Y al borde, lo moribundo, ¿qué dice? Mará, mará. Eso es lo que dice, acerco el oído, puras interferencias. Y gusto, mastico por el paladar el tallo de la verdolaga, mas nada se aclara, ni nada ya me dice. Aquí, al borde, maná, mojiganga, son las demás palabras, hacia atrás o hacia adelante, hasta aquí, al borde. ¿Qué? ¿A qué hablar con palabras? Oígame, el pan que coloco sobre la mesa, se abre por el centro de su yagua, brota ceniza, hormigas de nuevo brotaron. Entonces, ¿qué? Están las cosas entenebrecidas de tanto repensarlas, tanto clasificar y describir, describir. No vuelve camaleón al camaleón, no vuelve la madre, nada se nos devuelve. Abramos paso, que ya se va la jacaranda de esta vida, soy Homet la lagartija. Nada, verde que perdió el rabo, mojiganga, la que se le cayó el antifaz. Ved ahora, cráneo del rostro esqueleto del cuerpo, pelado bólgota. Peleón que fui, ahora me siento y resbalo hacia adentro. Un lindo día allá afuera. Éufrates, mucha distancia, un dios de níquel o zinc, no da abasto con la gente, me ha bastado el nitrógeno para estar vivo. Espurio, pero vivo, con habla cualquiera, pero no todas las palabras. Capulí, nada me dice ni nada tiene que ver conmigo. Moribundo, a ver, a su azar, no me puedo adaptar. Ni al diccionario, después de todo, demasiado extenso. Para la hora señalada, cualquier palabra es buena. A su señal, lino, por ejemplo, el arca al hombro, pan sobre la mesa, la mano a la cabeza, y en el punto de trascendencia de la cabeza. Sea, trigal, la palabra que escuche, por ejemplo, en un cruce amarillo de ejes, o sea, por omisión, pan, y vea, yo, recompuestas, todas las cosas desmigajadas. Last Will and Testament The truth is, I only care about words. Not every word. I don't care for the word word, if truth be told. Snow isn't the word I care for. I don't care to be cold. And snow, I mean to say lyric snow, has become so commonplace. One less word now. And for the letter N, there are others. A multitude. Nabob, an exotic word. Not the least chance to use it. A sonorous word. But there's an overabundance of sonorous words. We can discard it. What's left? The fugitive image of any word. Lacking an image leaves a concept leaping inside us. It crumbles. In truth, I care not at all for the word nothing. Abstractions leave me limp with boredom. Tepid, tepid abstractions. I want to see and touch above all touch. I want to sniff the spore of the word buckwheat. My God, how many combinations. The words are millstones turning. Whatever word, a millvein broken into syllables. And at the edge of the dying, what does it say? Marach. Marach. Is that what it says? I listen closely. Nothing but interference. And I taste, I crush a stem of purslane against my palate. But it clarifies or tells me nothing now. Here on the edge, manna, masquerade are the remaining words. Backward or forward to this place at the edge. What? To what to speak with? To what to speak with words? Listen to me. The bread that I put on the table parts down to the center of its husk. Brings forth ash. Ants brought forth once more. And then, what? Things are obscured by so much thought. Classification and description. Description doesn't bring the chameleon back to the chameleon. Doesn't bring back the mother. Doesn't bring back anything to us. Let's clear the way for the jacaranda of this life. I am Homet, the lizard. Nothing. A green thing that lost its tail. The masquerade of her whose veil is dropped. See the face's skull. The body's bones, skin of Golgotha, peeled away now. The Donnybrook I was once. Now I sit down and slide inwards. Outside, a lovely day. Euphrates. Much distance. A god of nickel or zinc can't cope with people. Nitrogen has been enough to keep me alive. Spurious, but alive. With some or another word, but not with every word. The word kapuli tells me nothing. It has nothing to do with me. Dying, for instance, I can't adjust to its destiny, nor finally to the dictionary. Too vast. At the final moment, any word will do. Linen, for instance, at that moment. The arc on one's shoulder. Bread on the table. Hand on head. And at the head's point of transcendence, be it the word wheatfield that I hear, for instance, in the yellow crossing of axles, or be it bread by omission. And might I see made whole or crumble things. And that's what I'm thinking about. Thank you.